Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media en América Latina y el Caribe. De acuerdo a este informe, esto se debe en buena medida a la mayor proporción de empleos formales que ha logrado la política de seguridad social impulsada por el gobierno del Frente Amplio. El 70% de las trabajadoras domésticas tienen cobertura de seguridad social, que en Uruguay además conlleva la cobertura de salud, el acceso a la asesoración familiar y por tanto una mejora muy importante. A partir de 2005, Uruguay adoptó medidas de combate a la informalidad, como la reinstalación de consejos de salarios, el diálogo nacional por la seguridad social, la regulación del trabajo rural y doméstico, así como también el fortalecimiento de las inspecciones. Que cualquier trabajadora que trabaje de 22 a 6 de la mañana, se le tiene que pagar un 15% sobre el sueldo que cobra. Hemos conquistado el presentismo perfecto, que es una cuarta parte del aguinaldo que se nos paga en junio y en diciembre. Hemos conquistado tener nuestros implementos de trabajo, hemos conquistado en este último consejo de salario del 2016, pedir las referencias a nuestros patrones de la misma forma que ellos nos piden a nosotros. Luego, desde 2008, por ley los trabajadores rurales fueron comprendidos dentro del régimen de las ocho horas y quedaron consagrados sus derechos a horas extras de trabajo y al descanso según el sector de actividad. Realmente que un trabajador rural vea en su recibo de sueldo horas extras cuando nuestros abuelos, nuestros padres jamás lo habían visto. Hemos logrado y hemos conquistado y que a las mujeres se nos respete como tal y entrar en todas las mesas. Inclusive, es más, se instaló en el Ministerio de Trabajo una mesa sobre salud laboral en el área rural donde se pueden plantear todas las denuncias. La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales, en su documento Trabajo Decente en América Latina, destaca a Uruguay como el mejor país de la región en cuanto a trabajo formal, ya que solo el 8,5% de los trabajadores no accede al salario mínimo establecido en la ley.